Yo entiendo, entiendo perfectamente que no se baje el 21% del IVA cultural. Os explico por qué, os explico por qué, os explico por qué. Por ejemplo, a mí, si no bajan el IVA de comprarse un yate, ¿no? A mí me da igual, porque yo no tengo yate. Pues lo mismo le pasa a Montoro con la cultura.